Hola, muy buenas, soy Fernando Galeano, profesor de golf y hoy estamos aquí en Sojuela Golf y ya he jugado los primeros 9, así que os voy a enseñar un pequeño resumen de cómo han ido esos primeros 9 hoyos he pasado más 3 por los primeros 9, así que vamos a intentar de remontar porque el objetivo es hacer menos que 75 que fue mi segunda ronda en mi campeonato de España en 2016, así que vamos con todo, yo ya estoy calentito ya más o menos sé que le tengo que dar un poquito más de caída a los pads porque la verdad que los greens son bastante movidos y vamos a comenzar a hacer verdis bueno, la verdad que los primeros 9 hoyos no conseguí meter ningún verde porque le daba muy poca caída aquí en el hoyo 6 fue para mí el mejor golpe que yo hice porque la verdad que los greens son muy movidos y tiene pianos muy grandes y muy altos y ya podéis ver que este chip fue espectacular porque la dejo justamente muerta arriba, va bajando y fijaros que despacio va la bola y se va acercando a la bandera fue un golpe espectacular y la verdad que con el drive fue bastante bien, excepto un drive que fallé todo lo demás, la verdad que iba perfecto, así que vamos a comenzar pasamos más 3, así que ahora estamos calentitos y podemos hacer muchos verdis pollo 10, par 4 de 415 metros, un doble hacia la izquierda, la calle muy estrecha intento de pasarla por encima de los pinos pero se me fue demasiado a la izquierda y ahí estaba la calle del 1, vamos, parece que quería empezar a jugar de nuevo así que ahora tengo un golpe bastante complicado porque tengo un árbol por delante la tengo que pasar por encima de los otros pinos entonces cojo un hierro 8, estaba a 120 metros, un hierro 8 intento hacer el swing muy corto que vaya por debajo de los árboles e intentar cazar el green pero no pude, se me fue un poquito a la izquierda así que ahora tenemos un approach que tengo que hacer un globito y se me va un poco las manos y menos mal, menos mal que me toca bandera y la dejo al lado del hoyo y hacemos par en el hoyo 10 que no es nada fácil hoyo 11, el handicap 1 del campo un par 4 de 354 metros cuesta arriba, árboles a la izquierda árboles a la derecha y ahora un barranco que tenemos que pasar a 130 metros pego un hierro 8 porque el viento estaba un poco en contra y me voy a la derecha hago un approach la voto en un sitio que está un poco cuesta abajo y no me frena nada rueda muchísimo y este pad para par no lo meto otra vez me voy por la parte baja y sumamos uno más a la talega más 4 total muy buen drive en el hoyo 12 un par 4 de 301 metros pego 260 metros desde salida así que ahora me queda unos 50-60 metros cojo el 58 y ahora sí ahora le voy a dar caída a este pad y a ver si entra conseguimos el primer verde en el hoyo 12 primer verde de la ronda así que ahora sí más 3 en el global hoyo 13 par 5 503 metros la verdad que este hoyo es muy estratégico porque tiene un barranco corto de green así que pegué un buen drive de 250 metros más o menos la bola estaba en rough pero tomé una muy buena decisión porque cogí un hierro 7 pegué mi golpe favorito que es un pants bola al pie derecho manos adelantadas y peso a la izquierda para rodarla y dejarla lo más cerca del barranco para luego tener un golpe de 60 metros coger el 58 e intentar dejarla al lado pero no la dejé cerca eso golpe tengo que mejorar porque a 60 metros la tengo que dejar mucho más cerca pero bueno tengo un pad para verde que la verdad que me pasé muchísimo y ahora tengo este pad para par para salvar el par un pad de 4 o 5 metros cuesta arriba y a ver si somos capaces de meterla sí hacemos par vamos al hoyo 14 par 3 y escuchamos la conversación a ver qué palo uso tú y yo tenemos 157 ya queda un 6 o un 7 o un 5 o un 6 sí estaba entre el 6 y el hierro 7 pero decido coger el hierro 6 porque no me quería quedar corta es un hoyo que la verdad que te pone nervioso porque se ve un tiro muy estrecho decido jugarla un poco al draw entonces tiene que salir rozando esas ramas pero la pego bastante bien la pego un poquito al draw y la bola cae en la línea de la bandera me quedé un pelín corto y este pad para verde soy un pelín agresivo porque quería meter ese verde y me dejo un pad de vuelta de un metro de derecha a izquierda a ver si lo meto y conseguimos el par pasamos al hoyo 15 par 4 385 metros viento un pelín en contra bánkers a la derecha de calle y voy del tirón a los bánkers de la derecha menos mal que lo pasé rozando y me quedé por delante así que pegué muy buen drive de 260 metros ahora tengo un golpe de 145 140 metros pego un hierro 8 la verdad que me paso un poco de green y ahora tengo un pad para verde cuesta abajo un poco de izquierda a derecha de unos 8 metros y madre mía conseguimos el verde nos colocamos más 2 a falta de 3 hoyos te he dado la línea un pique tú ahí la verdad que tuve muchísima suerte un pique que me la metió un poquito más en la línea porque iba fuera así que muchísimas gracias a esa persona que ha arreglado ese pique mal así que fantástico gracias a eso tenemos un verde en la tarjeta un verde más en la tarjeta ahora hoyo 16 par 3 bastante largo 215 metros pego un hierro 4 de salida la verdad que me equivoco porque debería haber cogido un palo más pero bueno tenía el viento a favor y no sabía si me iba a pasar o no hago un pedazo de approach me quedo un pelín corto pero meto el pad para par hoyo 17 par 4 cuesta arriba 379 metros pego un pedazo de drive centro calle y la bola ni se mueve para ningún lado perfecta segundo golpe 115 metros decido ir a por bandera ahí intento coger un poco de sensaciones porque a 5 metros a la derecha tengo un bunker tengo un hierro 9 en las manos prefiero ir controlando más el swing un swing más corto y eso es lo que tienes si vas a bandera y te vas 2 o 3 metros a la derecha el bote te puede perjudicar y te puedes ir a bunker y eso es lo que me sucedió cuando tienes mucho más green por la parte izquierda son errores que de de novato de principiante nunca puedes ir a por bandera a no ser que estés jugando un match play y no te quede otra pero quiero hacer verde y por lo menos déjate la opción de verde recordad muy importante siempre rastrillamos los bankers pad para par para salvar el par 3 metros de izquierda a derecha la verdad que hice muy buena sacada de banker pero un poco complicada porque el bote era un poco cuesta abajo así que a ver si podemos meter este par no lo metemos nunca puede entrar un pad que vaya por abajo la verdad que los green son muy movidos y parece que no aprendo le tengo que dar mucho más caída hoyo 18 par 5 509 metros una salida la verdad que muy estrecha y aquí tomo la peor decisión de la partida si necesito verdis o eagle no debería haber cogido un drive porque con un hierro 3 la calle está totalmente cuesta abajo y calles duras porque estamos en verano la bola va a rodar muchísimo que es lo que ha pasado pego un drive bastante bueno me cruzo la calle me voy al agua y ahí me veis dropando la bola la dropo y se me queda en una zona que la verdad que no está muy bien colocada la bola así que decido pasarla por arriba de ese árbol con un sand y a ver qué es lo que sucede escuchemos la bola no estaba bien colocada entonces es normal que me coma el árbol del medio la bola cayó en el bánker así que ahora me toca coger un hierro 7 pasarla por debajo del árbol y dejarla rodar fijaros que ahora la bola está a la misma línea que la bandera tomé una buena decisión por fin un hierro 7 por bajo y dejarla rodar hacia la bandera o hacia el green entonces ahora tengo un chip que el bote era cuesta abajo lo green es un pelín duros la bola me rodó demasiado y este pad para bogey menos mal que metí el bogey porque el hoyo se me estaba haciendo larguísimo ronda de más 4 así que ha seguido entrenando objetivo no cumplido bueno no ha podido ser he hecho todo lo que he podido pero terminando bogey bogey es imposible la verdad que en este último hoyo es un par 5 cuesta abajo en vez de pegar un drive tenía que haber pegado un hierro la verdad que cuando era pequeño no le pegaba tan fuerte como ahora ahora tampoco le pego muy fuerte pero no sé me he pasado la calle iba al centro de la calle un poquito a la derecha pero me he pasado de calle y me he ido al agua entonces he tenido que dropar he tenido que hacer de todo y menos mal que he podido salvar el bogey así que nada he hecho todo lo posible dos verdis un pad bastante largo de verde que me ha salido solo y bueno ahora nos vamos corriendo para la grajera el campo de golf de Logroño porque ahí voy a grabar otra vez con los López en el green aquí los tengo son unos cracks me voy a quitar el micrófono así que nada a ver comentadme un poco como ha ido el día como ha ido la jornada chicos yo contento la verdad me he hecho 80 golpes uy cuando lo vas a subir dentro de los sábados vale lo censuras chicos yo muy contento me he hecho 80 golpes ya lo veréis en nuestro vídeo Javier yo la verdad es que contento no voy a decir los golpes para que vengáis a nuestro vídeo pero he jugado bien un par de hoyos me han dado por saco pero bueno bien en general mal chicos mal y bueno decir que es cierto que Fernando ha tenido mala suerte ha tenido botes muy malos porque ha estado tocando la bola muy bien y se le han ido en un par de hoyos que no debería haberse ido pero bueno ha luchado y ha sacado una buena ronda se ha hecho lo que se ha podido así que nada suscribiros al canal de López en el green pero antes dale like y suscríbete nos vemos en el siguiente vídeo que vaya otro de profesional también y suscríbete y suscríbete y suscríbete